también en esta Santa Eucaristía vamos a rezar por el eterno descanso de Juan Martín Vázquez a un mes de su fallecimiento Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Vamos a repetir todos Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Con la celebración de esta misa comenzamos el trigo sacro que es el centro del año litúrgico. Puesto que en torno a él gira la conmemoración de los misterios de Jesucristo. El Jueves Santo sintetiza la fe de la comunidad cristiana. Es día de intimidad, de oración, de compromiso fraterno, de alianza, de amor. Jesús en la última cena, una noche maravillosa, llena de amor, que anticipa el amor hasta el fin que celebramos en este trigo pascual de su muerte y resurrección. La liturgia de este día debe centrar la atención en tres misterios, la eucaristía, el orden sagrado y el mandamiento del amor. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante cantando. La liturgia de este día debe centrar la fe de la comunidad cristiana. La liturgia de este día debe centrar la fe de la comunidad cristiana. La liturgia de este día debe centrar la fe de la comunidad cristiana. La liturgia de este día debe centrar la fe de la comunidad cristiana. La liturgia de este día debe centrar la fe de la comunidad cristiana. casa, aquí estamos Señor, tu pueblo hoy en mí. Cada año y en la Semana Santa tenemos la oportunidad de profundizar acerca de este misterio y como suelo decir en otras eucaristías, nosotros entramos en la comunión con esa única misa, la primer misa que es la que celebró Jesucristo con los apóstoles en la última cena. Estamos allí alrededor del altar con los seguidores de Cristo, con quienes quieren anunciar el Evangelio, con quienes quieren seguirlo y seguir su ejemplo. Le pedimos al Señor que nos renueve a toda nuestra comunidad parroquial, que podamos ser una comunidad de servidores, donde demos lugar primero a las necesidades de nuestros hermanos. Ejemplo de Cristo, salir a compartir con ellos la fe, la vida, la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Por Él hemos sido salvados y redimidos. Que la gracia, la paz y la alegría del Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos, Señor, a las puertas del gran misterio de tu entrega, por amor a cada uno de nosotros. Por eso te abrimos el corazón, con sinceridad, con transparencia, confiando en tu amor lleno de misericordia que nos ofrece una vida nueva. Pedimos perdón al Señor. Pedimos perdón al Señor, perdón al Señor, perdón al Señor. Pedimos perdón al Señor, perdón al Señor. Pedimos perdón al Señor, perdón al Señor, perdón al Señor. Dios, Padre bueno y rico en misericordia que nos conoce y que nos ama, tenga piedad de nosotros, perdón a nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Agradecidos por el perdón recibido y en este día de fiesta en toda la iglesia, glorificamos al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. A Dios, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Dios, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo Unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. El texto que escucharemos del libro del Éxodo, escribe como celebraban y siguen celebrando los judíos su cena pascual. Jesucristo también celebraba la Pascua y dará a esta fiesta un nuevo significado. Escuchemos este relato. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes, consíganse un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en la elección del animal, tengan en cuenta además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes. Y a la hora del crepúsculo, lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después, tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el lintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche, comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalia y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche, yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos los primogénitos, tanto hombres como animales. Y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes están. Al verla, yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Los celebrarán a lo largo de las generaciones con una institución perpetua. Palabra de Dios. Amos, Señor. La liturgia eucarística es nuestra suprema acción de gracias al Padre. Es el cumplimiento de nuestros votos en presencia de toda la Asamblea. Alabemos a Dios con el Salmo 115, diciendo todos, ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? En el relato más antiguo que ha llegado hasta nosotros sobre la institución de la Eucaristía, San Pablo afirma que es el memorial de la última cena y al mismo tiempo el anuncio de la venida escatológica de Cristo. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre, siempre que la beban, hágalo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. En el Evangelio, el propio Jesús nos enseña qué es lo que celebramos, que Él, nuestro Maestro, se ha entregado hasta la muerte, y esta entrega debe ser también la nuestra. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Abre mi oído, que quiero escucharte, vivir en tu palabra, mi ser entregarte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto, y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego, echó agua en un recipiente, y empezó a lavar los pies a los discípulos, y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Les invito a tomar asiento. Señor Jesucristo, amado Redentor nuestro, te damos gracias por el regalo de la fe que nos congrega en esta celebración para poder participar, contemplar y profundizar en el misterio de tu amor que se manifiesta cumpliendo tu palabra, que estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. queremos reconocerte en la fracción del pan, queremos reconocerte en el servicio, queremos agradecerte en el sacerdocio que nos has dado a todos los bautizados. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir tu ejemplo, a confiar en ti, a fortalecernos con tu amistad. Qué grande que es el Señor porque aún en los momentos difíciles o quizás ahí en los momentos difíciles saca a relucir lo que hay en el corazón. Ya celebramos cada año la Semana Santa, el Jueves Santo, sabemos lo que significa, ¿no? el lavatorio de los pies, signo del servicio, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio en el servicio de la Iglesia. ¿Y cuántas veces lo habremos escuchado? Lo que quiero compartir este año es lo que hace Jesucristo en esta última cena cuando Él ya se ve venir la cruz, cuando Él está experimentando que sus propios amigos están temerosos. De hecho, hay uno que lo va a entregar, lo va a traicionar. Jesús, aún en esa situación dramática, podríamos decir, ¿qué hace? Lo único que sabe hacer. Darse todo, entregarlo todo, se da a sí mismo, en su cuerpo y en su sangre. Nos pone un ejemplo de servicio. Todo lo que Él tiene lo quiere dejar para que nosotros podamos seguir caminando en la fe. Es en las situaciones difíciles donde se pone a prueba justamente nuestro temple. Desde la fe. es allí donde sale a reducir aquello que es más genuino y auténtico. Que quizás tenemos que fortalecer o tal vez tenemos que modificar y cambiar. Cuando Jesús se ve en aprietos, lo que sale de Él es amor. Cuando nosotros nos vemos en situaciones donde no nos va tan bien, donde hay presiones, donde nos vemos en aprietos, ¿qué sale de nosotros? De Jesús sale amor, generosidad, capacidad de servir a la comunidad. Somos comunidad creyente si es que descubrimos que participamos en la comunión con el Señor. Que es una comunión eucarística, pero solamente se puede realizar si hay una comunión fraterna real. y esa comunión fraterna implica poner en ejercicio todo aquello que Jesús nos propone en el Evangelio. Por eso, en cada Semana Santa insistimos una y otra vez recordando la epístola de San Pablo que al inicio de la cuaresma nos dice déjense reconciliar con Dios. Insistimos en la reconciliación, en volver a vivir como hermanos, en reconciliarnos con el Señor, en intentar mejorar nuestra vida para asumir los valores del Evangelio. Por eso, recordamos, la reconciliación tiene que ver con la capacidad de perdonar, de comprender, de amar al otro, tiene que ver con el ejercicio de desterrar del corazón y de nuestra mente todo juicio apresurado que podamos hacer acerca de los demás. Ejercitarnos en la capacidad de amar y desde allí poder hacer la experiencia que realmente somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, capaces de amar como Él amó. Si no, Jesús no hubiera tomado el trabajo de hacer todo diciéndole ahora hagan lo mismo que yo hice. Él que conoce bien el corazón, la mente de cada uno, también sabe de las potencialidades y capacidades. En la última cena de los apóstoles, en cada Eucaristía de todos nosotros, por eso se nos pone como ejemplo, ejemplo de servicio, que podamos servir, que nuestra vida también transcurra en esta clave, pensando, no tanto que puedo aprovechar de la vida, que puedo sacar como rédito, no tanto viendo las situaciones como oportunidades para acaparar algún botín de cualquier tipo, sino más bien como la capacidad de brindarme a los demás. ¿Qué es lo que puedo ofrecer a los otros? ¿Cómo puedo enriquecer la vida de los demás? ¿Cómo puedo dar vía libre a que Dios obre en mí para dejar una huella de su amor? Por eso todo se resume en el servicio y el fundamento es el amor. Jesús nos ama con sinceridad. Cada año nos da la oportunidad de reconciliarnos, de empezar de nuevo. Ojalá que nosotros también podamos cada año recomenzar desde él. ¿Cómo puedo vivir este amor de Jesús en mi hogar, en mi familia, en la tarea maravillosa de educar a los hijos? ¿Cómo puedo hacerlo presente en mi comunidad de fe? ¿De qué manera puedo testimoniar que soy cristiano, creyente, allí donde me toca prestar un servicio desde el ámbito laboral, educativo, cultural? Obrar con rectitud de conciencia, con una intención que busque la comunión con el querer y el pensamiento de Jesucristo, sabiendo de antemano que muchas veces implicará ir contra la corriente. Implicará hacer el esfuerzo de responderle en primer lugar a Dios que es fiel. Y desde allí vale la pena todo intento, todo esfuerzo. Aunque parezca que lo que podemos hacer es una gotita de agua en el mar, hay que poner lo propio, lo que hemos recibido del Señor, el servicio desde el amor. Pidámosle al Señor que en este año nos renueve interiormente, que descubramos que nuestra vida tiene sentido desde la fe en Él. Una fe que se vive buscando a Dios, buscándolo en la oración, dándole lugar para que nos ayude con su luz en el discernimiento para descubrir lo que es bueno, lo que es recto, lo que es agradable a sus ojos. Y prestando atención a los signos que Él pone en nuestra vida para reconocer lo que viene de su querer y de su voluntad. Porque eso es lo que tenemos más cerca nuestro. Cuando uno elige lo que Dios quiere, cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a emprender algo, cuando asumimos cierta postura o actitud ante una situación, una persona, una vida, dentro de una institución, si tiene, si va de la mano del querer de Dios, vamos a experimentar una serena paz. Vamos a tener la conciencia tranquila. vamos a poder andar en libertad como en pleno día en la verdad. Cuando nosotros le erramos, cuando no nos animamos, cuando tenemos miedo, cuando nos gana el qué van a decir, qué van a pensar los otros, inmediatamente lo percibimos. Hacemos algo, decimos algo, tomamos una decisión y nos quedamos inquietos. En la cabeza no nos deja quedar tranquilos. Y si no lo llegamos a pensar, hay algo que uno dice, me quedó algo que no, me quedé intranquilo, no me quedé como que, esto es de Dios. Es lo más cercano que tenemos para poder distinguir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Pidamos al Señor también estar atentos a esos signos cercanos que Él pone en nuestra vida. pero para eso hay que buscarlo al Señor, acudir a su palabra, alimentarnos con su sacramento, recordando lo que nos decía San Agustín, cuando nosotros comulgamos a Cristo en la Eucaristía, a Dios, también estamos comulgando a nuestros hermanos porque compartimos un solo cuerpo, compartimos una sola comunión, por eso la comunión es la unidad con Cristo pero también está expresando la unidad con nuestros hermanos en la fe. Desde allí que cobra sentido poder servir a los otros como Cristo lo hizo. Pidamos al Señor que nos renueve en este año en nuestra comunidad, que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios, de quienes aman, de quienes eligen la verdad, de quienes queremos trabajar por el bien de todos, de quienes queremos ofrecer como Jesús lo mejor, ofrendar nuestro corazón. Que así sea. Vamos a compartir ahora el gesto de servicio que en la última cena Jesús manifestó a través del lavatorio de los pies que generalmente lo hace el sacerdote quien preside la Eucaristía en nombre de toda la comunidad recordándonos que a todos el Señor nos invita a servir a nuestros hermanos a servirnos unos a otros que así sea. Que así sea. Amén. 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 Gracias por ver el video Contemplemos al siervo de Shaveh Contemplemos al siervo de Shaveh Ha venido a lavarnos los pies Ha venido a lavarnos los pies A lavarnos los pies A llenarnos de su amor Ha venido a ser servidor Ha venido a ser servidor Contemplemos al siervo de Shaveh Contemplemos al siervo de Shaveh Ha venido a lavarnos los pies Ha venido a lavarnos los pies A lavarnos los pies A llenarnos de su amor Ha venido a ser servidor A lavarnos los pies A llenarnos de su amor Ha venido a ser servidor A lavarnos los pies No hay mayor amor 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 Este es mi cuerpo y es mi sangre, todo esto es lo que soy. Amigo siempre entre ustedes, aunque parta ya me voy. Amigo siempre entre ustedes, aunque parta ya me voy. No hay mayor amor, no hay mayor amor. No teman amigos míos, si algún tiempo no me ven, siempre ustedes se quieren, me verán a mí también. No hay mayor amor, no hay mayor amor. 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 Amén. Amén. Señor Jesucristo, la comunidad de la parroquia de Lourdes, celebrando el gran misterio de tu amor, renueva el compromiso de poder seguir sirviéndote, anunciando el Rey y construyendo entre todos la fraternidad que tú soñaste para cada uno de nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a compartir la fe, a sostenernos mutuamente, a salir al encuentro de quienes más lo necesitan. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a ponernos de pie. Vamos a presentar al Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, Cristo, pan de vida, escucha nuestra oración. Cristo, pan de vida, escucha nuestra oración. Por el Santo Padre, obispos, sacerdotes y ministros de la Iglesia, para que en Jesús, que lava los pies a los apóstoles, y en la mesa pascual en la que instituye el orden sacerdotal, sepan reconocer los grandes signos de la realeza y el amor de Dios. Oremos, Cristo, pan de vida, escucha nuestra oración. Por nuestra Iglesia santa, para que fortalecida con el pan que da la vida, se encamine con paso firme a la Pascua definitiva con Cristo. Oremos, Cristo, pan de vida, escucha nuestra oración. Por los sacerdotes de nuestra diócesis, para que en este día especial, para ellos, reciban de Cristo la fuerza necesaria para ejercer devotamente su ministerio. Oremos, Cristo, pan de vida, escucha nuestra oración. Por nuestros gobernantes, para que siguiendo el ejemplo de humildad y servicio del Señor, cumplan con honestidad sus funciones, haciendo realidad en los pueblos sus anhelos de paz y justicia. Oremos, Cristo, pan de vida, escucha nuestra oración. Por quienes carecen del pan cotidiano, para que encuentren en las familias cristianas una mano que, siguiendo el ejemplo de Jesús, ayude a saciar su hambre material y espiritual. Oremos, Cristo, pan de vida, nuestra oración. Por nosotros, para que encontremos en el servicio a los hermanos el sentido del amor y la felicidad en esta vida. Oremos, Cristo, pan de vida, escucha nuestra oración. Dios, y Padre de bondad, recibe las oraciones que te presentamos con toda confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Hoy, llevamos al altar de una manera especial las ofrendas de pan y vino, que fueron consagrados por Cristo en la última cena y convertidos en su cuerpo y en su sangre. Vivamos nuevamente ese gesto hermoso de amor para cada uno de nosotros. Realizamos la colecta. Seamos generosos con nuestro aporte material. Te presentamos la vida del Señor, vida del pueblo de fiesta y moro, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos la vida del pueblo de fiesta y moro, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos la vida del Señor, el pan de vida del pueblo de fiesta y moro, campo y desierto. Vino de fiesta y moro, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos la vida del pueblo de fiesta y moro, campo y desierto, vida y silencio. Vino de fiesta y moro, campo y desierto, vida y silencio. Vino de fiesta y moro, campo y desierto, vida y silencio. Vino de fiesta y moro, campo y desierto, vida y silencio. Faltante y moro, campo y desierto, vida y silencio. Faltas tú, faltas tú, faltas tú. Faltas tú. Faltas tú, faltas tú. Faltas tú, faltas tú. Sigamos rezando, hermanos, para que esta ofrenda nuestra y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concébenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, en el poder, de honor y de honor y de la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, en el poder, de honor y la gloria. unlucky, and all the great power to be teasy. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. En miami, Hisé became the name of the Lord. Con todos los santos cantamos para Él Único es el que viene, el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Hosanna, 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 oh Señor Hosanna, 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 oh Señor Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo en esta misma noche cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo Cuando acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Contemplarte en la cruz Contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Contemplarte en la cruz Contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús 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 Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestros obispos Vicente y Enrique Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por el amor Acuérdate también Padre De nuestros seres queridos Familiares y amigos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su amado Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Los invito a decir juntos Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Señor Jesús Tú que has dado La vida por nosotros Y has rezado Pidiendo por la unidad Te pedimos que nos concedas Fortalecer nuestra fraternidad Y vivir realmente Como hermanos Cada vez Que recemos la oración Que tú nos enseñas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Como soy nuestro pan De cada día Perdonar 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 Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos 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 A los que nos ofenden Perdonamos 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 Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos saludamos con la paz de Cristo. Si los ángeles cantarán, que sea la paz, para todos sus hombres, en buena voluntad, la paz esté contigo la paz. Hermano mío, contigo la paz, que con nosotros, que con nosotros, que sea la paz. Por siempre la paz, que con nosotros, 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 el pecado, el pecado del mundo. El pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a compartir la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos alimenten para la vida eterna. Jesús nos amó hasta el extremo. Acerquémonos a participar de este gran banquete eucarístico. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Danos siempre de este pan, que nos una en comunión. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Somos todos invitados a la mesa del Señor, donde el Cristo se entregará. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. morir por ti, porque te amo, porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie, porque te amo, porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie, porque te amo, 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 porque te amo Y que buscamos ser saciados en el banquete eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Te adoramos Señor Jesús presente en la Eucaristía. Te reconocemos como nuestro Dios y Señor. Señor, que podamos continuar nuestra oración movidos por tu Espíritu Santo, reconociendo tu presencia, adorando tu amor, tu cercanía, dándote gracias por haberte quedado en la sencillez del pan y del vino. Bendito seas por siempre Señor. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Espíritu Santo y en el cielo, en el cielo, en los siglos y en los siglos. Amén. Vamos a realizar ahora la procesión para llevar la reserva, la presencia de Jesús sacramentado, al monumento para continuar la adoración hasta las doce de la noche. Y en las comunidades también van a llevar la presencia del Santísimo, donde van a continuar con la oración. Mientras tanto, vamos a cantar. Majestoso, poderoso, digno de gloria, Roque al menos su grandeza hoy. Hoy, Jesucristo es Rey. Jesús, Jesucristo es Rey. Rey, mostrado soy ante tus pies. Jesús, Jesucristo es Rey. Majestuoso y poderoso, majestuoso, poderoso, digno de gloria, No lo condensas lojúrlo y no lo que SQL pudimos se mande a estar. Es el stack of theirs, no es su grandeza hoy. Jesús, Jesucristo es Rey. Jesús, Jesucristo es Rey. Los bravos hoy ante tus pies Jesucristo es Él Jesucristo es Él Jesucristo es Él Los bravos hoy ante tus pies Jesucristo es Él 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 Amén. 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 Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mujer en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bendito y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. Sea por siempre bendito y alabado sea Jesús, sacramentado.